Bueno, pues como cada año hacemos este evento, ojalá y la gente se divierta, ojalá y esté contenta porque es la idea de la CTM que la gente pase un rato agradable y en compañía de todos sus hijos, ya que estamos celebrando tanto el Día de las Madres como el Día del Niño también. Bien, y esto lo hacemos en conjunto para que vengan en armonía y en familia. Tenemos música en vivo y tenemos muchos regalitos para los niños, tenemos algunos dulces, tenemos regalos para las mamás y como te digo, siempre lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo mientras podamos.